¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy estoy muy contento de estar aquí porque traigo novedades de este gran videojuego y de este DLC que va a llegar a todas nuestras casas, como es el DLC del Dragon Ball Z Kakarot, el legado de Bardock. No es así el título, pero va a traer algo de Bardock que va a estar bastante bien y yo creo que nos va a gustar. Entonces chicos, vamos a comentaros las noticias de este fantástico día, de esta actualización del Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, de esta noticia acerca del DLC. Antes de nada, dejadme pelear un poquito porque con Goku quiero meter un par de puñetazos. Tengo muchísimas ganas de volver a jugar al Dragon Ball Z Kakarot. De hecho, lo estoy completando en la Xbox Series X y tenemos que completar el tercer DLC de Dragon Ball aquí en el canal, en Nintendo Switch, pero estoy esperando la actualización de contenido para volverlo a completar y estoy esperando, pues bueno, pues pillar el DLC de Tarantza para poder jugarlo aquí en el canal. No he hecho ni una partida al Dragon Ball Z Breakers, la cosa es fuerte. O sea, a lo mejor esta noche me marco un directo del Dragon Ball Z Breakers, pero como iban tan mal los servidores, pues resulta que no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Bien chicos, ya sabéis que en el DLC de Bardock van a haber nuevos mapas, nuevas cositas, ¿vale? que subir al canal. Y una de esas cosas muy interesantes, ¿vale? Es el puesto, la base de las fuerzas especiales de Freezer. Esto lo habremos visto o habremos visto algo parecido en la película de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Aquí está en inglés. Mi inglés es de Oxford, ya lo sé. Este puesto avanzado oculto está perfectamente ubicado, lo que permite a los soldados analizar mejor en el campo de batalla. No hay duda de que el ejército de Freezer estará completamente preparado para la batalla cuando llegue el momento. Dragon Ball Z Kakarot, el DLC de Bardock. Esto lo tendréis también en mi Twitter, ¿vale? Vamos a tener un puesto avanzado de Freezer donde... Este DLC, este DLC va a ser espectacular, gente. Os lo digo, o sea, este DLC va a ser espectacular, va a ser grande. El de Trums, el tercer DLC de Dragon Ball Z Kakarot de Trums fue bastante grande también. Estuvo bastante bien. Fue un DLC que yo disfruté bastante, la verdad. Yo ese DLC lo disfruté bastante. Y creo que vosotros también lo vais a disfrutar y también le vais a dar caña, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de jugarlo, como ya os digo, y estoy deseando de poder subir vídeos, pues bueno, pues del Dragon Ball Z Kakarot, pues jugando a este DLC de Bardock, ¿no? Tenéis ahí la imagen que podéis ver, que podéis disfrutar y espero que le deis al botón de like, que actives la campanita. Vamos a volver ya, ahora sí que sí, a Legends, seriamente. Tengo vídeos preparados de Dragon Ball y también tenéis el canal de Twitch, donde voy a hacer directos de videojuegos y nos lo vamos a pasar muy bien. Y el canal de secundario de gameplays, ¿vale? No os voy a marear más porque me he creado uno de fútbol. Si ponéis Mark con 2K Sports TV, os va a salir en el buscador, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo avisaré más adelante, lo tenéis en la pestaña Comunidad. Y nada, chicos, nos vemos pronto o esta noche con un directo o con un vídeo de Dragon Ball Legends o algo voy a hacer, ¿vale? A lo mejor estoy jugando con Santi al Dragon Ball The Breaker. Si funciona todo, no sé, lo vamos a ver, lo vamos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura y nos vemos más adelante con más Dragon Ball. Recordad la imagen y lo tenéis todo en Twitter y redes sociales en descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!